Rasurarse es como hacer música ¿Nunca les ha pasado que empiezan a rasurarse y en eso empieza a sonar una canción en su cabeza? ¿No? Yo tengo unos pelitos que son mis mejores amigos Me hacen ligar con chicas después de un ratito Pero después de meses tienen que largarse Porque me molestan al despertarme Son mis mejores amigos pero no los aguanto Cuando me da el almacenazo Me pica y irrita, me dan ganas de comer diez salchichas Ahora tengo que decidir Con mis pelitos, adiós pelitos, pelitos adiós Yo les paso el lastrío Y los mando al olvido De verdad, de todas las personas que existen en el mundo ¿A nadie le ha pasado esto? ¿De verdad solo a mí?